El perrito pedía auxilio, cuando no oía voces acá ladraba y cuando sentía que alguien se acercaba se caía porque sabía que lo estaban ayudando. Cuerpos de emergencia se movilizaron la mañana de este martes. El llamado fue por un perro atrapado dentro de un registro público y llevaba más de cinco horas tratando de salir. Al lugar llegaron elementos de protección civil municipal. Debido al ruido el can se escabulló por el registro de drenaje y complicó las labores de rescate. Por fin dos horas más tarde el canino salió del tubo de drenaje y los vecinos lo sacaron. Gracias por ver el video.